¡Hola que chis! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chévere y hoy les traigo el vídeo de los Mierdis X y Arrechis de los más usados del mes de junio si quieres ver cuáles son todos estos productos y en qué categorías están, pues sigue mirando el vídeo Mierdis Arrechis Con los Mierdis solo tengo dos y uno es tangible y el otro no el primero les voy a decir que me volví a dar gripe como dos veces este mes y eso apesta, de verdad estoy harta si tienen algún truquito casero que no requiera ir al médico porque eso aquí cuesta bastante dinero que pueda como mejorar mi sistema inmunológico déjenmelo en la caja de comentarios, se los agradecería muchísimo remedios, té y todas esas cosas y el otro es el micrófono, no sé qué le pasa, se le mete un ruido asqueroso, a veces no suena a veces tiene un ruido así como película paranormal no entiendo qué se sea, no sé si me están oyendo bien o no ahorita a pesar de todas las distracciones y sonidos que puedan tener la naturaleza en donde estoy porque estoy en la reserva Jorbus este pues no sé si tienen algún consejo que pueda hacer con el micrófono, ya lo amarré con una lilla porque creo que fue cuando se me cayó la primera vez que lo compré y algo no está bien pues entonces no tengo ni idea el calor me está matando y en los X tengo esta paletica de Veo y la quiero poner en esta categoría solo por un producto y sí la voy a poner en esta categoría por solo un producto por el precio, yo no sé qué le pasó a Elf y a Walgreens y a todos los que colaboran con estas colecciones de princesas pero pusieron esta colección y allí dejó de funcionar el micrófono lo que le estaba diciendo es que lo puse en los X por el precio porque costaba muchísimo y el producto la calidad seguía estando igualita a la paleta de Elsa que también sacaron una muy parecida y esta costaba como unos 8 dólares y la de Elsa costaba como unos 5 o 6 dólares un poquito más barata y el colorete o el rubor de esta paleta no pigmenta casi nada en las pieles claras del iluminador y el bronceador no tengo nada malo que decir pero obviamente si vas a comprar algo esperas que los productos todos funcionen igual bueno escuches para que vean lo que digo es cierto para muestro un botón el micrófono dejó de funcionar varias veces durante la grabación pero en este clip no me di cuenta y como no querías dejarla sin los X decidí grabarle una voz arriba del clip para que por lo menos pudieran disfrutar así es la vida Cuchi así que bueno, pa'lante, disfrute el resto del vídeo que si está sin errores hola 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 arrechis este es el primer producto que voy a tener y es un splash esto refresca del calor, estoy sudando demasiado feo este está demasiado rico de verdad y este es un splash de Bath & Body Works y se llama Mad About You está demasiado chévere, huele así como a rosas es muy premevere el olor aunque lo sacaron como en otoño o algo así sacaron hace bastante tiempo, no sé si aún lo tienen pero si lo tienen en tu colección y no lo habías sacado, no te había llamado la atención porque el empaque es así todo ah, what the fuck no es tan atraedor así para en primavera, este olor está demasiado rico, huele demasiado divino el siguiente de los Arrechis es este producto para acá, es un producto para el cabello de 3S.000 y es un keratin smooth y es un acondicionador y si quieres un pelo así súper súper suelto que se vea bien bonito, hidratado, peinado y aún así si lo quieres liso puedes usar este producto y sellarlo con tu base porque esto es así como una keratina que lo sellas con calor y está súper 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 chévere y esto funciona en una semana, 7 días y ellos te prometen un cabello espectacular yo lo he estado probando por mucho más de 7 días, como por 2-3 semanas, bueno el mes digamos así y de verdad miren por donde lo llevo, está demasiado chévere, me encanta este ha sido el bronceador del momento y es un bronceador de Wet n Wild que ellos sacaron para la colección edición limitada es hermosísimo, además que es mate y lo que me gusta es que no te da un bronceado marrón sino es como con colorcito y esto es especial para hacer una nueva técnica de maquillaje que te pones el bronceador y el rubor como todo junto y le pones un iluminador de base y eso queda demasiado bello, ya saben que el contorno y la iluminación se está yendo como al pasado a mí me sigue gustando, yo como no le paro eso de las modas y tendencias yo lo sigo usando pero eso ya está demasiado out y esto es lo nuevo y este bronceador si lo tienes en tu colección, si no lo tienes, bueno no importa tú puedes mezclar un bronceador que tengas mate con un rubor yo te voy a enseñar a hacerlo, no te preocupes, yo voy a traer ese video si no sabes lo que estoy hablando pero si sabes más o menos, este producto es el perfecto y esto era súper económico me van a preguntar si los tríos de estos nudos que sacaron funcionan de la misma manera no porque esos tienen brillitos, esto es totalmente mate esto es totalmente mate ¿se acuerdan de este producto? yo creo que sí, este estuvo desfilando en los mierdes del video pasado pero últimamente le acabo de encontrar un nuevo uso a este producto y es que te pones tu prebase en los párpados y luego lo sellas con este y te pones más cara y el párpado se te vio así súper todo matificado del mismo color súper sedoso, sin pliegues ni nada, ni venitas ni nada de esas cosas este producto hizo eso y para eso lo que lo estoy usando para sellar mi prebase o corrector para lucir un párpado desnudo o le pongo un poquito de dimensión a la esquina externa este producto yo con los arreches tengo esta sombrita de Peggy Stage y la voy a tener que agarrar porque la pega se le venció entonces está suelta pero es esta que está aquí es blanca pero tiene destellitos y esos destellitos es lo único que te queda en el párpado entonces está súper linda para diario no sé si pueden captar el brillo que tiene con la luz natural pero es demasiado bonita, es demasiado bonita y me ha gustado para usarla de diario me pongo una máscara, me pongo esta sombrita sin cuenca ni nada y eso se ve demasiado espectacular entonces es esta de Peggy Stage los labios tengo demasiados arreches, ¿por qué? porque he estado probando demasiadas pinturas este mes y me he obsesionado con literalmente 6 la primera que desfila por aquí es esta de los LA Girl Mate y este es el tono Rebel y es así, es súper hermoso y queda mate y este es un color que yo nunca había visto en ningún tipo de colores mate entonces esto me parece súper original y vale la pena porque son súper económicos es otro que desfila por aquí es un gloss pero este es un gloss que no es nada pegostoso este es de Ad Mai y yo tengo el tono 200 Nuditrins, algo así se llama y es así y queda súper desnudo en los labios casi que no se nota que tienes nada pero da un brillito así súper refrescante está súper lindo y el otro que tengo lo he estado usando cuando salgo de noche este es el número 21 de los Soft Matte de NYX y este es el número 21 Transylvania este yo lo busqué por todo Houston y la única forma que lo pude comprar fue una boutique que estaba recién abierta y le quedaba uno o sea la cosa es así todo el mundo lo quiere porque es demasiado espectacular demasiado espectacular ese es mi favorito un té soltera este que está aquí es el que he estado usando y es un mate de naranja estos de los nuevos de Milani puede ir corriendo al drugstore a buscarlo es el número 75 y se llama Matt Luster y cada vez que lo uso las personas me paran y me dicen wow que labiales es que estás usando este que está aquí y yo siempre de buenas se los digo porque o sea que me cuesta a mí el otro que estaba usando es este de Fergie que es un crayoncito y es así ustedes lo han visto y este es el clon perfecto del Sweet and Sour de MAC por aquí les voy a dejar todos los nombres que no me recuerdo y también del nuevo que sacaron de la línea Wash and Dry y está demasiado bello y el otro que tengo es este Lip Tart este no es mate estaba rockeando los mates en este mes pero este no este tiene unos destellitos bien bonitos en dorado este me lo regaló mi hermana y de verdad lo he amado es perfecto para el verano es difícil de aplicarlo así porque es un tubito tienes que tener una brochita pero está bien bien chévere para terminar tengo un iluminador y es estos mini mini de Benefit pero está perfecto este es el Zombie y es un iluminador en dorado a mí me gusta usarlo bastante para darle dimensión a la cara en verano porque esto queda demasiado lindo demasiado hermoso mi canción favorita de todo este mes así voy a hacer algo su CD en este mes específicamente y ha sido esta My Kind de Hilary Tosh esta es así tipo tropical tipo chévere no sé me encantó me encantó me recordó así la playa no sé mi película favorita de este mes ha sido Inside Out creo que es una película maravillosa la fui a ver este mes y odié demasiado Jurassic Park creo que todo el mundo está hablando Jurassic World creo que todo el mundo está hablando de esa pero no sé si es que yo como he estudiado la personalidad de los reptiles y no sé qué a mí me pareció demasiado Hollywood imposible en serio demasiado demasiado no sé no sé de verdad cómo explicarles pero o sea por Dios Velocirrat toda la mascota en serio no punto demasiado película tú yo tengo una suscriptora que ella es veterinaria tú que eres veterinaria por favor alza la voz y todo el mundo escúchala tú crees que eso es posible en serio háblame háblame no no me puedo ir sin mostrarle la carcasa esto demasiado me encanta esta la recibí como a mitad del mes pero es demasiado única demasiado genial sé que no protege nada del teléfono pero por Dios es vino está demasiado cuchi me encanta y bueno ya sin más que decir gracias a Dios se fue el sol le hace menos calor este gracias por haberme acompañado el micrófono jodió un poquito pero bueno por eso van a haber fragmentos así cortados y veo que el micrófono dejó de funcionar y lo tuve que repetir pero bueno equis buena vibra siempre las quiero y los quiero muchísimo les mando un besote desde aquí de Houston hasta donde tú estés bueno si estás de Houston déjamelo saber para ver si nos conocemos yo soy súper chévere up to everything you know you know what I mean no vale las quiero demasiado que pasen un buen día con buena vibra y bueno buenas ganas de seguir las quiero y los quiero nos vemos en el próximo video bye bueno escuches muchísimas gracias por haberme acompañado en este video espero que te haya gustado y que los inconvenientes no han sido tan molestosos como fueron para mí que pasé como mil horas haciendo el video las quiero muchísimo muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes me dan y bueno pásense por mis otros videos si desean tengo una gran variedad de videos así que las invito a todos y a todas a pasarse por ellos pásense por todas mis redes sociales las espero por ahí y también tengo snapchat que también es fácil las escuches las quiero muchísimo y los quiero muah no no